Los padres de niños que nazcan en 2016 y trabajen como dependientes podrán reclamar hasta 13 días consecutivos de licencia por paternidad para estar con el recién nacido, mientras que los no dependientes tendrán 10 días. Asimismo, en función de quién lo decida concretar, una vez terminada la licencia maternal de 14 semanas, madre o padre podrán trabajar medio horario hasta los 6 meses de edad del bebé. Esta es la última ampliación de beneficios paternales y maternales que previó la ley 19.161 de noviembre de 2013 para que los padres estén más tiempo con el recién nacido, aunque el Sistema Nacional de Cuidados tiene como uno de los temas sobre la mesa la posibilidad de ampliar estos beneficios. El proyecto que maneja el Poder Ejecutivo busca cumplir con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia. Una de las metas es poder llevar la licencia maternal de las 14 actuales hasta las 18 semanas en 2017. Pero también podría haber beneficios en otros aspectos como la extensión del medio horario hasta los 9 meses de edad del hijo. El director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo, por ejemplo, dentro del sector público hay áreas en las que el medio horario se extiende hasta el año del recién nacido. Todavía hay margen para ampliar. Hay que tener en cuenta que esto también genera empleo porque uno se va de licencia pero otro trabaja, lo que genera mano de obra, explicó. Pese a que la ley con el nuevo régimen de licencias por paternidad comenzó a regir para trabajadores del sector privado, según el BPS todavía hay grupos en que no están informados de los beneficios y, por tanto, no acceden a ellos. Ejemplo de esto es que en 2015, si bien se pagaron 1.832 licencias maternales en promedio por mes, solo hubo solicitudes para 1.212 licencias por paternidad en promedio por mes. Esto es, el 34 de los padres de los niños nacidos en 2015 no se tomaron licencia paga por el BPS. Asimismo, solo 1.368 personas tramitaron el medio horario en promedio por mes. Esto es, un 25% no hizo uso del beneficio. En 2015, el medio horario era hasta los 5 meses de vida del niño, una vez terminada la licencia maternal. Según Ruiz, las diferencias más allá del desconocimiento de los beneficios pueden deberse a que las personas tienen un mejor convenio en una empresa y, por lo tanto, no les sirve tramitar el beneficio en el Banco de Previsión Social. O bien, en el caso del medio horario, uno de los dos no está trabajando, ya que la condición es que ambos estén en actividad. La ley implicó la extensión de la licencia maternal de 12 a 14 semanas. Asimismo, la licencia por paternidad se amplió con la complementación del pago por el BPS. Los padres tienen 3 días pagos por la empresa y hoy se suman otros 10 pagos por el Banco de Previsión Social. En el caso de los trabajadores que tienen derecho a la licencia abonada por el empleador, la otorgada por el BPS se cuenta a partir del día siguiente al que termina la de la empresa. Y en caso en el que no tienen derecho a la licencia paga por el empleador, se cuenta la otorgada por el BPS a partir del día del parto. Los que no pueden hacer uso de la licencia por paternidad son aquellos que figuren como deudores alimentarios morosos en el Registro Nacional de Actos Personales. Además, se implementó un medio horario poslicencia maternal que fue creciendo en meses hasta los 6 del hijo en la actualidad. El mismo puede ser usufructuado alternativamente por el padre o por la madre siempre y cuando ambos estén en actividad. En el caso del BPS, paga el 50% del promedio salarial percibido en los 6 meses previo al amparo del subsidio. En el caso de los trabajadores no dependientes, es el promedio mensual de lo cotizado en los 12 meses previos. Con posterioridad al uso del medio horario, la madre presentando carta del pediatra podrá tramitar, a su vez, un horario especial para amamantar.